Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Hoy voy a grabar el gameplay un poco diferente, ya me están disparando. Hoy os traigo un gameplay del multijugador, pero para poder grabar bien necesito ponerme los micro un poco raro, entonces que no os extrañe si me escucháis también raro. Estoy en una partida de 4 jugadores, y estoy usando el biótico que hay en el multijugador. Lástima que no puedo personalizar las habilidades, pero me servirán. Tenemos en el grupo a dos humanos, un Asari y un Salariano. Además aquí no disfruto de mi fusil de asalto Sweeper de munición infinita, así que tengo que estar atento de la munición. Como estáis viendo, los jugadores se apoyan entre ellos, y como los enemigos salen resaltados tampoco es que haya demasiado problema localizándolos. Aunque realmente, lo que son resaltados, resaltados, solo son cuando quedan, me parece que son 3. Estoy falto de munición, menos mal que por aquí hay una caja. Estáis viendo abajo a la izquierda que hay una cruceta. Esos son consumibles que se pueden usar durante el multijugador. Este mapa me parece que es de los nuevos. Porque ya había probado el multijugador, pero este mapa no lo había encontrado. Si escucháis algún golpe en el micro es porque estoy usando dos micros diferentes ahora mismo. A ver que me ponga cubierto. Estoy acostumbrado a usar el Sweeper. Y entonces ya no mantengo el gatillo como hacía antes. En el multijugador no empezáis con el armamento que tenéis en el... ...modo un jugador, sino que empezáis desde cero. Así que hasta que no juguéis bastante operaciones, pues no vais a poder conseguir armas, digamos, decentes. Empezáis con lo típico, bronce. Plata, que ya es cuando se empieza a ganar dinero de un modo, digamos, decente. Luego están ya las misiones de oro y las Apex, que son las chungas. Pero que, claro, también dan lo mejor. Fijaos, acabo de ganar la medalla puntuación por asistencia. A ver, voy a ir donde el pirateo para acelerar el proceso. A ver, por detrás. Francotirador por ahí. Es verdad, como tiene el escudo, no le afecta a esto. La onda de esta de energía siempre se me queda corto. No se puede comparar a la habilidad biótica de lanzamiento. ¿Alguien más? Sí, saqueador. Vale, otra medalla puntuación de objetivos. Por objetivos. Necesito recargar munición. Oh, buen remate. A ver, una caja de munición por ahí. Oleada 4, supervivencia. Nos faltan, aparte de esta, otras 6 oleadas. A medida que vayáis avanzando, las oleadas se harán más duras. Y os irán apareciendo enemigos como, por ejemplo, el berser, que antes no ha aparecido. Estoy intentando hacer tiro al blanco y no hay manera. Wow, como podéis ver, el online va un poquito raro. Pero bueno, es como todos los online que hay en los juegos. Oh, bueno, hemos hecho ahí una combinación biótica. Oleada 5. No todas las oleadas son de eliminar enemigos. Ya habéis visto que había una de pirateo. Otra creo que también es de balizas. Y no recuerdo cuál más había. Luego está la final. Ojo, porque estoy viendo aquí unos saboteadores. Y anarquistas. ¡Oh, cuidado! ¿Qué decía? Ah, sí, la ronda final consiste en aguantar en un punto para que os recoja la nave. Si no estáis en el punto de recogida, pues la nave se va a ir sin vosotros. Y acabo de encontrarme con un Hidra junto a un Berserker. Lo que acabáis de ver es un lanzacohetes Cobra con el que me acabo de cargar a la Hidra de un solo golpe. Os recomiendo que siempre llevéis ese tipo de munición a las misiones. ¿Qué me dispara? Acripillado. Se me hace raro no poder usar el desplazamiento biótico. Eso les duele. Estén listos. ¿Qué es el próximo? Los personajes que podéis usar, tenéis una plantilla básica, pero usando cajas de botín se os concederán nuevos personajes. Si os toca el mismo personaje, pues se os dará un plus de nivel. Mientras que si os toca un personaje nuevo, pues ya tenéis otro para usar. A ver, dispositivos. Vamos a ir por aquí. No vale, me pensaba que por aquí había un hueco para poder pasar. Genial, me he encontrado con Berserker. Un problema. Uf, ahí me he ido por poco. Tengo que ponerme a cubierto. ¿Me están disparando en atrás? Uf. Genial. Uf, cuidado. Los cabezazos de los Krogan son famosos en el multijugador. También hay un casco Krogan que tiene como una especie de cuerno. Y si hacéis el cabezazo en una pared, pues va a quedar marcada la pared con el cabezazo. ¡Uf, cuidado! Tengo que cubrirme, si no yo también voy a caer. Venganza. ¿Sigamos? Ahí, a base de puñetazos. ¡Uy, socorro! No soporto que estos bichos me muerdan. ¡Toma, castañazo! Estoy liando aquí a hostia limpia contra un Krogan. Y le he ganado. Es más, me parece que me acaban de dar una medalla de oro por haberlo hecho. ¿Me estáis viendo aquí pelear en las últimas? Jojo, 8, 2, 1, 9, ha caído. Vamos a resucitarlo. Si es que no llega algún compañero de equipo antes. Tenemos un periodo limitado para revivir a los compañeros. Así que intentaros dar prisa. Yo he llegado justito a tiempo. Los enemigos están en la zona. No se puede. Vamos a ir. 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 Vamos a ir a la zona de extracción. Intentad no ir donde está el punto de extracción Porque todos los enemigos van a ir hacia allí Para intentar salvaros Y la idea es que durante los últimos 20-30 segundos Vayáis hacia allí Luego también si estáis, digamos, muertos Y viene un enemigo y os remata No os van a poder revivir También tenéis un consumible Que sirve precisamente para volver al combate ¿Veis? Todo el grupo no está... No se encuentra en el punto donde se supone que tiene que ir el rescate Sino que se van a esperar Estoy... ¿Veis? Queda un minuto Cuando queden unos pocos segundos Será cuando todo el mundo va a ir para allá Realmente aquí los mayores problemas son Los francotiradores Son lo más molesto Y por decirlo de forma suave Bien, he ganado una medalla por cuerpo a cuerpo Vale, fijaos, quedan 30 segundos Hay algunos que ya empezarán a moverse hacia allí Ahí podéis ver a Daisy 20 segundos Ahora es cuando toca aguantar aquí Voy a hacer que ese francotirador ya no moleste ¿Y por qué no ha funcionado? ¿Veis? Estamos a pocos segundos Intentad que no os maten durante estos segundos Y ya está Libres Como hemos conseguido que los cuatro miembros del pelotón Estén en la extracción Nos sacamos una bonificación Si solo estuviéramos uno, dos o tres Pues entonces ya no podría ser Y bueno chicos Ya habéis visto como es el multijugador del Mass Effect Andromeda Ya habéis visto que el tema enemigos Hay para dar y vender Y cuando tengáis un buen equipo Y podáis hacer misiones Apex Vais a flipar Además que con las misiones Apex Podéis conseguir los objetos para El El modo un jugador, etc. Para la historia Materiales, cosas así En fin chicos Espero que os haya gustado Dejad abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Dale like, compartid Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Pues Dale botón de suscribirse Para estar al tanto Para cuando traiga más vídeos Nos vemos en el próximo vídeo Encadenaos a mi canal ¡Suscríbete al canal!